Hola, soy Vicente Pinchuera Núñez del curso 5º Año Básico B y en este video hablaremos sobre qué es una vida activa y saludable, debemos tener una vida activa y saludable, por qué y realizaremos un top 10 sobre los beneficios que nos entrega una vida activa y saludable y finalmente veremos qué ejercicios hago yo en mi día a día, primero comencemos con las preguntas, qué es una vida activa y saludable, llevar una vida activa y saludable significa preocuparse por nuestro cuerpo y nuestro bienestar físico, para ello debemos realizar pequeños cambios, realizar actividad física que ayude a las diferentes partes de nuestro cuerpo, para estar con mucha energía, también debemos tener una dieta rica en frutas y verduras, carne magra, en pescado, cereales integrales y productos de lácteos, en bajos en grasa. Pregunta número 2, es importante llevar una vida activa y saludable, ¿por qué? Llevar una vida activa y saludable es fundamental para nuestro cuerpo y para nuestra mente. primero que todo ciertos ejercicios pueden ayudar para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para un buen funcionamiento de nuestro organismo, cuanto al tema de los alimentos es muy importante ya que podemos evitar enfermedades. Bueno, el tema de la comida igual es importante, ya que lo que comemos, ya que nuestro cuerpo es lo que comemos. ¿Qué beneficios nos trae tener una vida activa y saludable? Ahora, top 10. Número 10. Tener una vida activa y saludable es buena para un buen desarrollo de crecimiento y saludable. 9. Fortalece nuestro sistema inmune. 10. A ver, a ver, a ver. 8. Aumento de energía. 7. Piel más saludable. 6. Disminución de estrés. 5. Mejor estado de ánimo. Fortalece nuestro músculo y esqueleto. 3. Menor riesgo a enfermedades. 4. Podemos mantener controlado nuestro peso. 5. Mejora nuestro estado del sueño. 5. Finalmente, hablaremos sobre ejercicios que yo hago en alza. 6. Mejora nuestro estado del sueño. 16. Menor bien, que antes de hacer los ejercicios, hay que hacer un calentamiento, ya que a la hora de hacer los ejercicios podemos jungler lesiones por no hacer el calentamiento. 17. Así que recuerden que el calentamiento es muy importante si vamos a hacer ejercicios duros. También, ejercicios que yo hago también son flexiones de brazo, sentadillas y ejercicios de salto, ya que el salto ayuda mucho a crecer a esta edad. Al salir de casa, voy a la cancha y hago un circuito en el que yo como y salto. ¡Ah! ¡Perdone eso! Bueno, debí hacer calentamiento en el video por si acaso. Ahí ya no hubiera lesionado la pierna. Bueno, lo que me gustaría a mí hacer en las mañanas serían ejercicios de roncamiento y estiración. Yo, Vicente Michela, me despido.